Si habían hecho El Delicioso entre ellos, un drama Y el otro drama es No Hay Marrones en la Concept Hub Esos fueron los dos dramas Me parecen dudas perfectamente razonables Tal cual No había marrones No, pero han ido puliendo gente Ah, ya puliendo La decepción La traición, amigo En la Concept, por ejemplo, hay Puro Bon que se dedica al arte, a actuar Son bailarines y profesionales, ¿me entiendes? Elisa ha sido campeona de salsa En Miami, Barnechea, puta A esta hora, yo he de haber terminado ¡Papá! Son bien clímpicos, ¿me entiendes? Son chivolos que están en ruta Que ha sido entrenado, ¿no? ¡Determinados! ¡Determinados! ¡Amaestrados! ¿El giro de la Concept House a nivel comercial es asociarse con marcas? ¿O es simplemente generar volumen? Yo supongo Ser como agente después de ustedes y representarlos? Sí, luego representaban a varios, ¿no? Porque sus Instagram salían arroba Concept House Sí, 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 yo supongo Y obviamente la idea Hasta ahora Sigue invirtiéndome Todo sigue siendo una inversión, nada más Yo supongo que es Hasta que Jalar así marcas, marcas y marcas ¿Me entiendes? Y... ¿No te han explicado a ti un powerpoint diciendo como que...? Nos mostraron O sea, en la reunión esa que fue días antes de la entrevista que te dije Que ya no podía hablar, bla, bla Sacaron un powerpoint Bueno, no sacaron No, es que mi parte Yo entro así Tú eres el carisma loco Yo estoy ahí El demonio de Tasmania No, yo soy el comodín, ¿me entiendes? O sea, yo no voy a algo específico, ¿me entiendes? Tú eres un catalizador Cuando tú te has dado cuenta que entras a la Concept House a que cosas pasen Gente, estamos acá en la Cancer House Solamente quiero decirles que acá las vibras están bien alto No la bajas con tu chat ¿Y sobre el delicioso? Y luego sobre el delicioso Yo lo único que sé es que no, pero obviamente Es que escucha, es que yo lo que... Es que ya, voy a hablar como público, puta Yo voy a hablar como público y digo Si se dice algo Si ese roche comienza por algo Por algo será No estás picante, Scott Es un hombre, me dice León alán Bye